Y a santo lajo nuestras vidas unió, dulce cadena que no habré de romper, me esclavizó tu amor, mi marido el gentil, tu prisionero soy. Tan bien tus ojos yo me quiero mirar, tan bello espejo yo no puedo tener, presta el rubor color a la tez de marfil, en canto se da el cartón. Ven que presten mis manos a las tuyas ganar, ven que aspire el aroma de tus labios en flor. Ven y apaguen los sones de la marcha lupción, melodías de besos, maribel celestial. Ven y apaguen los sones de la marcha lupción, mir y apaguen los sones de la marcha lupción. ¡Suscríbete al canal!